Gremios empresariales se reunieron y decidieron en conjunto pedir al Ejecutivo que reconsidere las fechas de regreso a las diferentes actividades económicas, que todas sean en el mes de septiembre. Respetuosamente estamos solicitando, adelantemos ese cronograma. Esta acción es como un combate aéreo, no podemos llegar a octubre. Esto en tres minutos se termina. Así que, parafraseando eso, nosotros debemos aspirar a que máximo septiembre ya nosotros tengamos todas las empresas liberadas y funcionando y también eliminadas las restricciones de movilidad para estimular el consumo. El plan de reapertura presentado por el Gobierno Nacional llena un vacío de incertidumbre al presentar una hoja de ruta ordenada. Sin embargo, se esperaba que este se pudiese ejecutar en menos tiempo. Actualmente hay actividades que no pueden seguir una semana más sin abrir. El presidente Laurentino Cortizo dijo este lunes que conoce la petición de adelantar las fechas, pero no las comparte. Nosotros vamos a mantener el cuadro de reapertura de la manera que está dando tiempo para ir viendo, observando el comportamiento del virus, especialmente en las actividades que se están abriendo el 7 de septiembre. O sea, ver cómo va a ser ese comportamiento. O sea, se está observando, se analiza y así ir procediendo. La idea no es abrirlas todas, vamos a decir, en el mes de septiembre y en octubre tener que tener una cuarentena absoluta. El próximo 7 de septiembre se permitirá que la industria de la construcción reactive los proyectos públicos y privados que quedan pendientes. Según la ministra consejera, el impacto de más de 100 mil personas de ese sector que volverían a las calles. Más nos complacería es que esta reactivación se ve de una manera muy rápida, dinámica, sin tantas regulaciones burocráticas adicionales. Además de la construcción, el 7 de septiembre abren los lavaautos, servicios de sastrería y modistería, la zona libre de Colón y el área especial Panamá Pacífico, así como la pesca deportiva, acarreos y mudanzas. Elizabeth González, TVN Noticias.